esta es la calle del barro agua de darro, un olor a mierda que no es ni normal métete para adentro Ocepa, métete para adentro, métete para adentro métete para adentro cierra la puerta Ocepa que no pasa nada, métete dentro la puerta, métete para adentro, métete para adentro Surimundación casada обычно seca la cabeza Pero hacen,udos como en la marca la masa pasaba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.